Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura del Guayas. Autorización número 3146 CNE Elecciones 2023 Que viva la ilusión, que reluzcan tus sueños e irradies con nosotros la alegría de estas fiestas. Ven, prendamos la tradición, que viva el calor de estar juntos y unidos mantengamos la llama de la esperanza y la fe. Que vivan los destellos de amor, cantemos de felicidad, celebremos felices prendiendo tu colorida luz. Encendamos juntos este momento, este único instante. Con buen hogar, vive la vida, vive la Navidad. ¿Me das mi pavichancho, por favor? A ver, veamos si lo puedo. Claro que lo puedo. Qué pescado, qué grande. El pavo, el chancho. Y es que el pavichancho ya se siente en el rancho. Quiero que te enteres que por solo $32.99, tres cuotitas de $32.99, te puedes llevar tu pavichancho. Una pierna de cerdo y un pavo. Además, un combo parrillero para cinco personas totalmente gratis. Y es que definitivamente el rancho está marcando la diferencia. Gracias, David. Sí, el pavichancho ya se siente en el rancho. Por la compra de tu pavo navideño y tu pierna de cerdo, llévate totalmente gratis un combo parrillero para cinco personas. Desde tres cuotitas de $32.99, el rancho, marcando diferencia. Buenas noches, noche de miércoles, señores. Y una noticia que empieza a circular antes de eso. Déjenme decirles que hoy noche de miércoles, una noche de medicina muy especial. Porque el corazón ataca, el corazón contraataque, el corazón hay que defenderlo. Este órgano tan importante, hace poco, por ejemplo, llevó a un expresidente de la República a operarse de manera urgente. ¿Qué ocasiona que los corazones se afecten? ¿Qué ocasiona que el corazón, el órgano más importante del organismo, se debilite y pueda empezar a fallar? Es muy peligroso y puede usted tener 18 años y una salud bárbara y cero problemas, una vida linda. Eso no significa que su corazón en algún momento se pueda averiar. Sí, como el motor de un carro, averiar porque le faltó aceite, porque le faltó agua, porque le sobró aceite, en el caso de los corazones, o porque no tiene un funcionamiento que aún los médicos no entienden. Sobre todo ahora, en la época post-pandemia y en la época post-vacunas, están sucediendo muchos infartos, muchos miocardios. A mí también, no se crea, a veces digo, ¿por qué me duele? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele? Voy a un médico, dice, no pasa nada. Pero hoy tenemos un experto, un cardiólogo de primer nivel que nos va a hablar sobre este tema y de los cuidados que usted tiene que tener a su corazón. Porque lo dejamos al corazón, el corazón decimos que solo lo usamos cuando nos enamoramos. Ese corazón no siente nada, todo es cerebral, pero sí siente si le metes tripita en la esquina, sí siente si te comes tres panes diarios, sí siente si comes café en exceso. De eso te vamos a hablar luego, porque ahora una mujer que dice que tiene un buen corazón, yo no la conozco de nada, no es mi amiga, se llama Andreina, es la cantante de moda, es la chica más mediática, es la chica de la portada, de todas las portadas en este año. Pero superando a Mar Rendón, Mar Rendón tiene un enorme talento, pero no tiene todavía esa cantidad impresionante de seguidores a muerte que sí tiene Andreina. Y entonces están en una pelea entre quién es la mejor, Mar Rendón o Andreina. Yo creo que es un poco la guatita versus el sushi, no es muy comparativo el tema. Pero la gente lo está haciendo y cuando empieza la bola de nieve en la que se convierte la opinión pública, sobre todo en redes sociales, eso es imparable. Eso solo los años y el tiempo lo desgastan o lo eliminan. Andreina es nuestro plato fuerte de hoy día y tenemos, tengo, si en consola tienen la conversación telefónica, porque lo que está sucediendo ahora es que parece que la cantante de moda del Ecuador, tengo que decirlo, algunos se rasgarán las vestiduras, ¿todo bien? Algunos se rasgarán las vestiduras y otros dirán que no, porque así somos snob, somos ecuatoriano contra ecuatoriano. No es mi caso, pero sí el caso de otros. Sí es el caso de otros menestras que lamentablemente atacan a Andreina sin ninguna razón. Pero después descubrir la razón, esta chica vende. Entonces, claro, yo lo que te sugeriría, Andreina, vamos a poner, por favor, digamos imágenes de ella, que es más linda que yo. Andreina ahora mismo ahí está, y también la tenemos de fondo musical con su tema de este año, que a mí no me parece, a mí no me parece nada del otro mundo, pero mi voz no es la única de este país. Yo soy uno más, de paso. A la gente le gusta, a los jóvenes le gusta, a los teenagers le gusta, a mis sobrinos les fascina Andreina. Por favor, te tengo que llevar al cumpleaños de uno de ellos, acomode el lugar. Si hay que pagar, se paga. Pues así es esto. Así es el business entertainment. Y tú te lo mereces además. Pero es una chica linda, es una chica talentosísima. Andreina, señores, está ahora mismo, está ahora mismo, parece que reestructurando el staff de personas con las que trabaja. Ha despedido, es pregunta, ha despedido a su manager, lo tenemos vía telefónica al manager de Andreina, que en su momento fue manager también de Rocco y Blasti, de Tres Dedos. ¿Qué canta Tres Dedos? Nunca en mi vida no tengo ni tres dedos de frente para saber quiénes son. Ahora sí, lo tenemos, tenemos el audio. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Sigues trabajando? Espero que te encuentres bien. ¿Lo tenemos? Hola Ángelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que te encuentres bien. Discúlpame que no te haya podido atender la vez anterior. Qué pena. Te mando un abrazo grande. Espero que todo esté bien contigo. Con respecto a la pregunta que me estás haciendo, bueno, sí. No es que hemos dejado de trabajar, las cosas continúan, ahí estamos como tranquilos. Ella está ahora mismo ocupada un poquito con el tema del canal. Pero ahí estamos terminando de trabajar un EP, todo en morde, todo bonito, en buena sintonía. No entiendo por qué, de dónde sale esta pregunta. De pronto en los medios se malinterpreta el hecho de las cosas que de pronto se ven. O se dicen. Pero ahí todo bien con ella, todo bien. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, ahora mismo mi label, mi empresa está en una reestructuración general. En cuestiones de los talentos no hay ningún conflicto. Por ahora todo está bien, o sea, hay buena armonía, no es que existan peleas o conflictos internos de interés. No, nada que ver, todo en orden, todo bonito, gracias a Dios. Todos, repito, en buena vibra, cada proyecto se lo maneja de una manera distinta. Cada proyecto tiene su exposición y su trato diferente y así mismo cada proyecto tiene su estructura diferente. Pero de ahí todo en orden, no hay ningún inconveniente, ni nada que se malinterprete o se diga. Al contrario, aquí todos los que aportamos lo hacemos de corazón. Si en algún momento, algún proyecto se cierra el ciclo, obviamente se manda un comunicado de forma profesional y se lo hace saber. Pero de ahí, repito, no, no existe un conflicto, no hay nada, todo está en santa paz. Espero que te encuentres bien, una vez más te mando un abrazo, Dios te bendiga. Ya sabes que te respeto mucho tu trayectoria y todo lo que tú has hecho en los medios de comunicación. Espero que sigas trabajando, que sigas haciendo las cosas bien. Y aquí están cualquier cosa, las órdenes. Una vez más, gracias por todo, bendiciones, te mando un abrazo. Vale. Ok. Ok, es, según me dice él, yo no sigo, lo cual no sé si sea un error, yo no sigo a pie juntillas los programas de frándula de la televisión ecuatoriana, que en general son dos. Primero porque su contenido no es bueno, no me gusta y quienes están tampoco me gustan, entonces no puedo ser, no puedo ver algo que no me gusta. Lo que sí veo y sí sigo es las redes sociales y los resúmenes de estos programas y de todos los programas en general, hay que estar informados. Bueno, pero con respecto a este tema, Ronnie Rodríguez se llama el manager de Andreina. Andreina, la versión que yo manejo es otra y es de que ella, es decir, la cantante, Andreina, estaría armando un nuevo equipo en el que al parecer no estaría Ronnie. Tiene ella todo el derecho del mundo. Ronnie es un exitoso manager, manejó en los buenos inicios, ya no suenan, pero manejó en sus buenos inicios a Rocco y Blasti. Los desbecitos de colores, no sé qué, y también ha manejado otro grupo que se llama Tres Dedos, que no sé quiénes son. Pero Rocco y Blasti en su momento, hace 10 años, saborearon el éxito, en algún momento los presenté en Nueva York y eran una locura. Hoy no suenan, ¿por qué será? Pero bueno, en todo caso, Ronnie, por eso le pregunto a Ronnie, vía telefónica, ¿no? No, sigues trabajando con él y con esa voz así meditabunda, con esa voz poco convincente, con esa voz que uno tiene cuando se despierta después de una mala noche. Yo no la entendí muy claro. Según él, sí sigue trabajando para Andreina. Quiero creerle, lo que la gente cercana a la cantante Andreina dice es que ella está reestructurando su equipo de trabajo. Es una mujer, es la cantante, miren esto, el dato que tengo, es la cantante que más factura en el Ecuador en estos momentos, la que más contratos tiene. Y muy en segundo lugar, esta otra que no voy a mencionar porque la verdad es que en segundo lugar tiene una tremenda trayectoria y no sé qué, y ganadora y tal, pero está muy, tampoco le importa mucho el dinero a la que está en segundo lugar. Pero en todo caso, Andreina se está haciendo la guita, como dirían los argentinos, el billullo, como diríamos en mi barrio, con su talento, con su belleza y con algo que es inagotable. Porque talento en algún momento te puede fallar, y si no, que lo diga Cristian Castro. Y belleza te puede fallar, y si no, que lo diga Luis Miguel. Pero lo que nunca te va a fallar es el carisma, es esa cosa que tienes, que no todo el mundo tiene, es ese brillo, es esa cosa que emanas, que haces que seas linda, no tan linda, alta, delgada, lo que sea, la gente gire a verte. Eso se llama carisma, se llama ángel, y eso lo tiene Andreina. Por eso, además, aprovecho esta plataforma digital para conminar a sus detractores de que no sé por qué la molestan. O sea, es una niña, métanse conmigo, no se metan con Andreina, métanse con Pocho Har, que le responde a todo el mundo en redes sociales, pero no se metan con una niña. O sea, es hasta vergonzoso para un chismoso de farándula meterse con una niña, con una chica. O sea, déjenla en paz. Andreina está pasando su mejor momento, y es la cantante que más factura. Eso produce, por supuesto, rasquiña, produce picazón en almas envidiosas. Es la información que tenemos, señores. Voy a irme a un corte para luego decirle que tenemos a un entrevistado que va a hablar justamente los temas del corazón. Y yo sentí una punta aquí, regreso luego del corte. Empieza tus mañanas con una manera diferente de hacer noticias. Todo lo que necesitas ver. Hoy todo es en vivo, en tiempo real, en directo. Moda, tecnología, entrevistas, fútbol nacional e internacional. Y farándula. Aquí en hoy, vas a encontrar la mejor farándula. Enciende tus mañanas, de lunes a viernes, a las 9 y 30. En hoy, una manera diferente de hacer noticias. Solo por Vito Te Veo, el primer canal digital del Ecuador. La historia del deporte. Una pasión que a través de los años nunca muere. La garra guayaquileña, ecuatoriana, la garra guancabilca, la garra de todos los que hemos nacido en esta tierra. Y aquí estamos orgullosos. Y acá, gracias madre mía, por haberme parido ecuatoriano. Gracias. Vamos, Emerson. Vamos. Que todo le cae. La bonita pelea que acaba de ganar. Chito a Cruz. Fantástico lo que hemos visto. Un punta. Un punta. Un punta. Lo tiene la locomotora de Carti. Ahora sí, Richard. Échale leña al fuego, carapaz. El leño rojo y va a ganar. ¡Tum, tum, cuidado! Todos los acontecimientos del mundo del básquet, tenis, ciclismo, Fórmula 1, boxeo. Todos los deportes los tenemos aquí. Pero sobre todo, ¡Fútbol! Novedades, curiosidades, opinión y análisis. Esto es Deporvito. No se lo pierda, de lunes a viernes a las 15 horas 30, por Vito TVO, el canal de las hazañas del deporte. Perfecto, vamos a ampliar inmediatamente la toma, por favor, porque ya en la segunda parte de nuestro programa tenemos a un invitado muy, muy especial. Además, muy, muy a tono con el momento porque a veces sientes una punzada, a veces sientes un dolor. Te puedes morir, les cuento, pero también puede ser gases y no pasa nada. El doctor Ricardo Maigón, experto, cardiólogo, el doctor de la familia del Ecuador, él es ecuatoriano, sus padres son de Vinces, pero también vivió mucho tiempo en Venezuela. Doctor Maigón, gracias por permitirnos entrevistarlo y aclararnos un tema que está en boga. El corazón, alguna gente lo olvidamos y comemos pan, harinas, grasa, azúcar y además nos enamoramos de que no debemos. Todo ese cóctel nos convierte en cardíacos. Doctor, buenas tardes. Gracias, de verdad, Ángelo, gracias de verdad por la invitación y por este tema que me parece muy importante, muy pertinente. ¿Qué es lo que ocurre con el corazón y la enfermedad de COVID? Claro, básicamente, doctor, quisiera, con una primera pregunta, que está en un momento político, porque el expresidente Agdalá Bucarán ha dicho que ha sido operado por una arritmia. Bueno, él tiene varias dolencias cardíacas. ¿Se puede operar por una arritmia? ¿Es necesario operar por una arritmia o yo recibí mala información? Sí, por supuesto. Las arritmias cardíacas tenemos leves, que son la mayoría, menos mal, Ángelo. Esas no se operan y simplemente con medicamentos o con cambios en tus hábitos de vida es suficiente. Pero hay algunas que son severas, como la de este caso, el expresidente, que es cardiópata, que tiene marcapasos, que tiene un antecedente y un historial clínico cardíaco importante. En el caso de él, sí se pueden operar, sí se pueden intervenir, se puede hacer. Y le salvan la vida. Exactamente. Bueno, eso es muy importante. Por eso, ante cualquier dolencia, lo que yo digo, doctor, estamos, le repito, con el doctor Ricardo Maigón, un experto cardiólogo, tiene su propio centro de cardiología y lo vemos en muchas mañanas televisivas, en los programas más sintonizados. Él es el referente. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué le pasa a tu corazón? El doctor Ricardo Maigón tiene todas las respuestas. Por eso tiene un centro cardiológico a su nombre, que está siendo muy acudido, sobre todo por personajes públicos, gente muy conocida. Y de seguro me voy a anotar en esa lista también, porque todos necesitamos un cardiólogo, es casi tan importante como un mejor amigo, digo yo. Oiga, este es el corazón en grande, ¿verdad? Sí, sí. El mío debe estar así, de tanto sufrimiento. Oiga, el corazón se hincha, a mí una vez me vieron, tiene ese corazón hinchado, hace muchos años. Sí, se inflama. Pero no me he muerto, o sea, tampoco es tan grave. Sí, el corazón en algunas personas se inflama, pero en patologías graves, pero no creo que por problemas, digamos, sentimentales, pase eso. Y cuando las personas dicen, o los abandonan, o tienen deudas, o pierden su empleo, o la mujer les pone los cachos, me duele el corazón lo que me has hecho. Eso es un simbolismo. Hay una enfermedad que se llama miocardiopatía de Takutsu, que es ocasionada por el estrés, un estrés muy fuerte y es frecuente en mujeres. Muy, muy, muy fuerte, un abandono, una crisis emocional muy fuerte puede afectar el corazón, pero no es algo común, pero sí está descrito en los libros y he atendido algunos casos de esa miocardiopatía. El doctor Ricardo Maigón ha traído un marcapasos que hasta hace unos pocos días pertenecía a alguien que lamentablemente falleció. No sé si lo podemos mostrar. Este es un marcapasos. Esto es lo que usted, Dios mío, por favor, que jamás me suceda a mí. Pero bueno, esto es lo que muchas personas cardíacas van a tener dentro de su organismo, va adherido al corazón y le salva la vida. Este marcapasos le puede salvar la vida y puede vivir muchos años. Hay gente que ha vivido muchos años. Hay diversos tipos de marcapasos. Toma, si quieres, para que lo muestren en la cámara. ¿Está bien lavado? Sí, sí. Tiene varios años conmigo. ¿No me lo preguntó que va a saber cómo? Sí, tiene varios años conmigo. Un marcapasos es para las arritmias que hacen que el corazón lata lento. Y te puedes morir. Sí, late cada vez más lento y simplemente es una pila, un generador, que es este. Este es el generador. Esto va debajo de la clavícula. ¿Ok? Y este cablecito va a la punta prácticamente aquí del corazón. ¿Y puedes vivir cuántos años con ese marcapasos? Diez años. Mínimo. Sí. O máximo. No, la pila dura diez años, pero cambian la pila y le meten una. Y sigue viviendo. Y hay gente que tiene décadas con marcapasos. ¿Y no se le nota? ¿Afecta eso la vida sexual? Es decir, tengo marcapasos y mantengo una erección. No, no afecta la vida sexual. O sea, tengo marcapasos y tengo erección. Es más, te puedes reintegrar a las actividades deportivas y sexuales, etcétera, sin mayor problema. Es decir, el marcapasos te puede salvar la vida, amigos. Estamos con el cardiólogo muy famoso y además muy reconocido, el doctor Ricardo Maigón, quien tiene su propio centro cardiológico. El corazón está siendo motivo de conversaciones diversas, ¿no? Doctor, luego de la pandemia se vio un incremento, no solamente en Ecuador, en Estados Unidos, Europa ha reportado también un incremento de personas con afectaciones cardíacas. Yo tengo que decirlo, a mí no me gusta hablar mucho de mis enfermedades porque estas se multiplican. Yo trato, ¿cómo estás? Bien. No, soy hipertenso. Y soy hipertenso desde hace poco tiempo. Tengo cuarenta y algo de años y el doctor me dijo, soy hipertenso. Me preocupo, tomo una pastilla diaria, pero mi vida hasta ahora ha sido normal. Simplemente quité de mi organismo 26 libras para poder vivir un poco más. ¿Estoy haciendo lo correcto, doctor? ¿Los hipertensos son fuertes candidatos a ser, digamos, pacientes cardíacos? Por supuesto. ¿Qué miedo? La hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes que va a desarrollar diversas enfermedades graves como un infarto, un derrame cerebral, enfermedad renal. Si usted tiene controlada la hipertensión, si usted se toma los medicamentos, si usted hace ejercicio, si se alimenta de buena manera con un consumo de fibra importante, la fibra está en las verduras, legumbres, vegetales. Si usted maneja bien el estrés, porque el estrés no va a desaparecer del todo. Nuestra vida siempre va a haber momentos estresantes. No sean corajientos. Si usted maneja muy bien esos factores de riesgo, puede ser que no desarrolle ninguna de las enfermedades graves, ni requiera mayor intervención y que sea suficiente tu tratamiento farmacológico. Y repito, no solamente para los hipertensos es esa información importante. Si usted me dice cómo nosotros prevenimos la comunidad, cómo vamos a prevenir la hipertensión, es manejando los factores de riesgo cardiovascular y tener una dieta rica en fibra. Señores, los cócteles de vitaminas, las píldoras mágicas para evitar las enfermedades, eso no existe. Señores, nosotros para empezar a prevenir una enfermedad de estas no transmisible, tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida. Eso es lo más importante. Bueno, y los hábitos de vida necesariamente no son los más ricos ni maravillosos. Una sopa o un espagueti sin sal no sabe igual, pero seguro le va a salvar la vida. Ahora, doctor, y esto lo digo un poco como experiencia personal, desde luego de la pandemia que me detectaron hipertensión arterial y que quité la sal, no totalmente los carbohidratos, se me presenta otro problema y es que no tengo la misma energía y vitalidad que antes. Es decir, mal que mal, el azúcar o la sal sí te da energía. Claro, es una fuente importante de energías y calorías. Hay que tener cuidado con las dietas restrictivas. Puede ser que tengas una dieta muy restrictiva, te estás restringiendo mucho los carbohidratos y esas son las dietas que uno fácilmente puede abandonar y uno fácilmente deja de cumplir porque empieza a tener problemas como los que tienes ahorita. Entonces, hay que hacer un conteo de cuántas calorías necesita tu cuerpo y cuántas calorías entonces debes comer y qué alimentos debes comer y distribuirlos a la hora que hay. Eso es un trabajo que hacen muy bien los nutricionistas, por eso es importante un nutricionista. Yo no pretendo sustituir la labor de un nutricionista, pero le hablo… Pero en sus centros médicos sí tienen. Sí, le hablo siempre a mis pacientes de que deben considerar ese factor, la nutrición, y no restringirse todos los alimentos. Es decir, claro, en algún momento yo también hice la dieta del azúcar out, que es cero azúcar y cero carbohidratos, y a los tres días me estaba literalmente desvanecido. Una crisis de abstinencia prácticamente tenía. Claro, una crisis de abstinencia, y yo me empecé a sentir bien, yo dije, mira, puedo vivir sin azúcar, puedo vivir sin pan, sin galletas, sin tortas, y tres o cuatro días no consumí absolutamente nada, solo pollos y sopitas y muy mínima sal. Claro, al cuarto día sentí que me desmayaba, y el doctor que me atendió en emergencia me dijo, no puedes hacer eso, eso no puedes hacer. Sí, es peligrosa las dietas restrictivas. Es terrible. Me dijo que hay gente que incluso ha colapsado gravemente. Sí, puede tener algún desmayo, etcétera. Claro. Doctor, ¿dónde queda su centro cardiológico? ¿Cómo lo podemos ubicar a usted? Nos quedan todavía varios minutos de programa, pero no quisiera dejar este tema tan importante, dado lo cordial que ha sido usted en venir hasta acá. Sí, bueno, mira, mi centro cardiológico es muy cerca de acá, en la ciudad de la Kennedy Norte, en la calle Juan Rolando Coelho, muy cerca de la clínica San Francisco, el edificio es Sevi, piso 1, consultorio 6, y me pueden seguir por las redes sociales, arroba DR Maingón, en Instagram, o me pueden llamar a mi teléfono, 099-059-2529, 099-059-2529. Este programa está siendo pregrabado y será emitido hoy mismo miércoles a las 9 en punto de la noche. Así que pido de favor a nuestros compañeros de la cabina que pongan luego en generadores, yo les paso el dato porque siempre lo visual y lo auditivo junto es maravilloso. Por arritmia se lo pueden operar. Un hipertenso puede ser proclive a un infarto. No nos hagan dar coraje a los hipertensos, díganos que sí a todos. Pero además el corazón se puede hinchar, hay una enfermedad que sí hincha el corazón, así que deja de ser eso un poema y se convierte en algo que puede ser real. Doctor, pero un poco porque por culpa mía dejamos la pregunta guindada, se están dando más afectaciones cardiológicas luego de la pandemia, y nosotros decimos luego de la pandemia, la pandemia aún existe, una ciudad acaba de ser cerrada en China hoy de 20 millones de habitantes, o sea, el virus no se ha ido ni piensa irse, por si acaso. Sobre todo para los que en los ascensores ya hablan sin mascarilla y te van botando la saliva en el ascensor de aquí. Pero, doctor, ¿pueden las vacunas provocar infecciones cardíacas? Es lo que se está diciendo. Muy, muy raro. Es extremadamente raro y más el beneficio de la vacuna que el supuesto riesgo de una miocarditis. Pero hay mucha gente que ha muerto. Entonces, es muy raro, hasta ahora no podemos a la comunidad decirle que es estar en contra de la vacunación, sino tenemos que promover la vacunación. Y le digo que la estadística y la ciencia y la evidencia que hay de la Organización Mundial de la Salud y diversos entes internacionales han calculado el riesgo y el riesgo es extremadamente bajo. No ponerte la vacuna es más peligroso, señores, y esto es importante, no colocarse la vacuna es más peligroso que colocársela y esperar algún efecto secundario. No, señores, tenemos que cumplir nuestros esquemas de vacunación, tenemos que aprovechar algunas vacunas que Ecuador, gracias al trabajo de muchas personas, tenemos disponibles, que son vacunas de las más altas tecnologías, etc. Y tenemos que cumplir las campañas y tener una cobertura importante de vacunación, gracias a las vacunas, es que nosotros podemos tener una vida más normal y liberarnos en algún momento, ojalá, ojalá que sea pronto, de todas estas medidas restrictivas, que sí, la mascarilla en las calles, etc. Doctor, esta, bueno, le digo porque estamos aquí, esta empresa, Vito TVO, a la mayoría de sus periodistas los vacunaron, me incluyo, con la vacuna Pfizer, pero leía justamente, no sé con qué base científica, pero lo leía porque leo todo, que la Pfizer ha producido ciertas afectaciones cardíacas, ¿eso es algo sin sustento o sí lo tiene? Sí hay un sustento, pero el nivel de casos y defectos secundarios es tan bajo, estamos hablando de un caso por millones, que el beneficio de vacunarse sigue siendo mayor, todo, mire, todo tratamiento, si usted se va a tomar una paracetamol, si usted se va a tomar un medicamento para la presión, un antibiótico, todo tiene un riesgo, y por ese riesgo, que es bajo, que es pequeño, no podemos dejar de cumplir los tratamientos y recomendaciones, siempre tiene que haber una investigación, siempre tiene que haber farmacovigilancia, es decir, hay instituciones privadas y públicas que están vigilando, cosa de que si hay algún desperfecto o algo es notificado a tiempo, y el ministerio y demás gentes públicos se encargarían entonces de suspender la licencia, es un trabajo de mucha gente y hasta ahora la orden es para todo el personal de salud, y lo repito, yo como representante de algún grupo del área de la salud, exhorto a mis colegas que sigan recomendando las vacunas y que no estén en contra de la vacunación. Estamos con el Dr. Ricardo Maingón, un excelente cardiólogo, tiene estudios en el exterior, su centro médico está aquí, muy cerca, en la Kennedy Norte, cerca de la Clínica San Francisco, sus redes sociales en Instagram son arroba... Dr. Maingón. Dr. Maingón. M-A-I-N-G-O-N, ahí está el nombre de él, arroba, Dr. Maingón, un excelente cardiólogo, lo vemos mucho en la televisión, y creí justo y necesario que esté también aquí con nosotros, nosotros guiándonos en un tema del que nos olvidamos, porque el corazón, la salud en general, los ecuatorianos somos, ah, después, luego, primero está el feriado, la novia, la pelada, la fiesta, y luego al último está la salud, cuando debería ser al revés, porque si perdemos la salud, no podrás disfrutar ni del sexo, ni de tu novia, ni de tu novio, ni de la vida en general, la vida necesita ser disfrutada con salud. Dr. Maingón, si apenas una patada china o un dolor de muela, ya te vuelve infeliz, imagínate algo mucho más serio. Dr., los grandes consumidores de grasa, usted que come la tripita en la esquina, con salsita, toda esa grasa se viene, ¿dónde? Sí, bueno, mira, este es el corazón, vamos a hablar de las arterias, de la anatomía, de la estructura y de la topografía, la parte superficial del corazón, que es un órgano más o menos cónico, que tiene una punta, tiene una base al revés, si lo vemos, una punta acá y una base. No se parece nada al gráfico ese del corazón. No se parece, pero, y aquí vemos las famosas arterias coronarias que son estas, en rojo y las venas coronarias, pero la más importante son las arterias coronarias porque ella le va a llevar nutrientes al propio corazón. Si ellas se obstruyen, van a lesionar, va a morir una parte del corazón y esa zona muerta que ya no tiene actividad y que ya no tiene fuerza, esa zona es la que la llamamos infarto. Y mientras más grande sea la zona, más peligroso es y puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Doctor, y hay que decirle a la gente, te puede dar en cualquier momento, puedes estar bailando, haciendo el amor, estudiando, manejando y te da. Sí, sí, pero tampoco podemos entrar en pánico. Yo estoy en pánico. Sabemos que esas cosas pasan y hemos... Como también puedes vivir 100 años y no te pasa nada a pesar de ser cardíaco, como mi abuela que murió a los 99 años y era cardíaca desde los 30. Sí, esas cosas pueden pasar, pero no hay que entrar en pánico. Porque eso es lo que afecta el corazón, además. Lo que hay es que priorizar y conocer tus valores. Hay campañas a nivel internacional en Reino Unido. Una vez yo fui a Reino Unido y había una campaña en conocer tus valores. Era simplemente letreros en las calles. Conoce tus valores. ¿Valores de qué? De colesterol. Conoce tu valor de presión arterial. Hazte un examen, hazte un chequeo una vez al año. Vallas publicitarias. Para ir anticipando lo que podría ser. Entonces, ¿por qué? Porque se dieron cuenta los británicos, por ejemplo, de que los hospitales y los centros de salud estaban abarrotados porque no había prevención. Nadie hablaba de la prevención. Cambiaron su enfoque y ahora en Reino Unido, antes de la pandemia, cifras prepandemia, había una mejoría significativa en los índices de salud de su comunidad. Lo importante es la educación, saberlo. Justamente por eso la presencia y ojalá sea permanente en nuestro programa del doctor Ricardo Maingón. Yo invito a la comunidad, a la persona que está viendo esto, que si no conoce sus niveles de colesterol y tuvo antecedentes familiares o personales en algún momento de problemas metabólicos, problemas de triglicéridos altos, colesterol alto, hazte un examen una vez al año, aunque sea. Tómate la presión arterial si tienes factores riesgos. Tú fumas, trata de abandonarlo, pero también tómate la presión arterial. Conoce los valores de tu cuerpo. El conocimiento es poder. El primer poder que debemos darle al pueblo, a la comunidad, es conocimiento. Y un pueblo educado y que conozca un poco de estos factores de riesgo es un pueblo prevenido, un pueblo que va a evitar llegar al extremo de una intervención, de un cateterismo, etc. Si usted hace ejercicio, si usted come mejor, usted va a evitar después estar invirtiendo tiempo y dinero en médicos, luego pasar a una tercera edad en donde tienes que estar todos los días en un hospital. Terrible, o estar siendo, o amaneces bien y en la tarde te pones mal, o te duermes bien pero amaneces mal. Me ha tocado estar cerca de personas que son enfermizas y realmente no es vida. Vida se trata de nivel de vida. Que la puedas disfrutar en lo sexual, en lo sentimental, en lo laboral, viajar y que no estés preocupándote que vas a Quito y te puedes infartar. Eso no es vida. Mejor quédate en tu casa. Pero si no has hecho caso a ningún consejo, ya en los minutos finales de este programa, debe decirle que esto es lo que le puede pasar, que caigas tan cual largo y pesado eres y te dé un infarto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, antes de hablar de infarto y esto, es importante diferenciar un infarto de un paro cardiorrespiratorio. Un paro cardiorrespiratorio es diferente a un infarto. Un infarto es lo que yo expliqué, una zona muerta en el corazón, eso da un dolor en el pecho. Un infarto puede desencadenar un paro, pero un paro cardiorrespiratorio, la parada, la puede causar un golpe en la cabeza, una electrocución, una intoxicación, etcétera, un derrame cerebral, todo eso. ¿Y cuál es el motivo del maniquí acá? Entonces, el paro cardiorrespiratorio es el cese de las funciones cardíacas y es ocasionada por muchas, múltiples causas. Y aquí tenemos entonces a Jacinto, este se llama Jacinto. Aquí está Jacinto, vamos a... Ah, bueno, aquí lo cargué, aquí está Jacinto. Jacinto es un maniquí de reanimación cardiopulmonar, ¿ok? Para practicar la reanimación y qué hacer en caso de una parada cardiorrespiratoria. Después sucede a cualquiera, a cualquier edad, por si acaso, no solo un anciano. Vamos a poner a Jacinto acá. Entonces, sí, ya sabemos entonces que un paro cardiorrespiratorio es una emergencia, es lo peor que se nos puede presentar. Va que un infarto. Sí, y ya en 100, si en 3 minutos más o menos no se atiende este tipo de patología, viene la muerte y ya es irreversible. No, pues la muerte no es... Entonces, tenemos que atender rápidamente este tipo de emergencia. No podemos esperar que una ambulancia u otra persona lo haga. Por eso es que la RCP, la reanimación, que es lo que le voy a hablar ahorita, la tiene que hacer la comunidad, lo tiene que aprender la persona que vive contigo, lo tiene que aprender la gente en los colegios, etc. Es una... Es una... Prácticamente es para la comunidad esta información. Perfecto. Y hay múltiples causas de un paro cardiorrespiratorio. Ajá. Si el paciente cae al suelo y colapsa y no responde, nosotros vamos entonces primero a verificar la respuesta. ¿Ok? Ok. Tocamos, nos acercamos al paciente, lo tocamos, aplicamos estímulo al paciente, lo llamamos por su nombre. ¿Ok? En este caso es Jacinto. Jacinto, Jacinto. Si no responde, entonces mandamos avisar la eventualidad o llamamos rápidamente, lo podemos dar en altavoz, y para que vengan los servicios de emergencias médicas y nos ayuden en este caso. E inmediatamente iniciamos las compresiones. ¿Cómo son las compresiones? Vean esto, las manos entrecruzadas. ¿Ok? Y nos acercamos lo más posible, las dos rodillas en el suelo, y empezamos a comprimir el pecho. Fuerte y rápido. Alrededor de 100 compresiones en un minuto. Esas compresiones tienen que permitir que el pecho regrese a la posición original. ¿Ok? Y mientras más fuerte hagas las compresiones, esas compresiones sean fuertes, va a haber una buena circulación artificial hecha por nosotros, y puede ser que el corazón vuelva otra vez. Puede ser. A latir. Pero bueno, se han dado muchas circunstancias en que se ha salvado la vida de ciudadanos, de pacientes, ante una rápida intervención. Y también hay gente relacionada con el medio, por ejemplo, el diseñador Manuel Wolf, el animador Gino Molinari, chef también, el actor Antonio Santos, que murieron por paro cardíaco. O sea, es algo que quizás, si habrían tenido una persona entendida cerca de ellos, pudo haberle salvado la vida. Aunque estábamos hablando de personas que ya... No hay que esperar media hora que venga una ambulancia y atienda. No, ahí se mueve. Esto hay que hacer a la comunidad. La RCP hecha por la comunidad es más exitosa que la RCP hecha en un hospital y este paciente, en este caso, trasladarlo al hospital. Y es por el factor tiempo. El factor tiempo es vital en la reanimación. Quiero darle las gracias, doctor, por estar presente en nuestro programa. Quiero hacerle la extensiva, la invitación para que pueda, en cuanto tenga tiempo y en cuanto nosotros, obviamente, le cursemos esta honrosa, esa invitación. Usted nos puede acompañar siempre porque nos hemos quedado cortísimos de tiempo. Para que usted, atento, disfrute de la vida, también es importante que tenga, apenas ya, tenga cierta edad, o no solamente eso, sino cierta afectación, cierto nivel de riesgo, por favor, vaya al cardiólogo, vaya directamente al cardiólogo. Una atención a tiempo puede salvarle la vida. Se lo digo yo que soy súper, súper olvidadizo de temas médicos, pero ya la verdad es que el tiempo apremia, y hay que estar bien. Y para estar bien, tienes que comer rico, tienes que comer delicioso. Qué lindo tener una buena salud y decir, por ejemplo, mi doctor, me voy a comer un chancho ornado. Claro, el chancho, el cerdo, tiene una cantidad impresionante de vitaminas. Así que, yo quiero recomendarte que vayas a mi supermercado, favoritos supermercados, el rancho, tiene, en este caso, este grill navideño, donde esas carnes, de ley al doctor le encantan los asados, está, origen italiano el doctor, este box tiene vinos, cortes de varias carnes, cortes de varios chorizos, parrilleros, una botella de vino, los aditamentos, los elementos propios para alinear los cortes de carne o para alinear también los chorizos. El box más económico cuesta 29,99, se lo lleva de una y tiene, a mí me gusta mucho la cajita, yo llevo dos, cajitas conservadas porque te sirven para la cerveza, te sirven para el hielo y te sirven también cuando vas de viaje a la playa y vas llevando comida, vas llevando elementos gastronómicos que no puedes tener al intemperie y conservas el calor o conservas el frío. Estos box son superútiles, pero ya llenos, repletos de vinos, sales, elementos para cortar la carne, cortes de carne, aditamentos y todo lo demás, aliños y todo lo demás cuesta solo 29,99 y la más grande, la mega familiar cuesta 39,99 en supermercados del rancho, mi favorito es el del centro y también está el de Durán y el de Mucholote y por supuesto también a domicilio, arroba supermercados, el rancho, el chancho no es el malo y la película como mucha gente piensa. Hay que comer de todo con moderación. y no ser gordito, tratar de no ser gordito porque aunque lo señalen, la verdad que es un tema netamente de salud. Quiero doctor también recomendarle para su familia Almacenes Buen Hogar, esta gente muy linda que tiene los almacenes más hermosos de Guayaquil con las vitrinas decorativas más impactantes en el centro de Guayaquil, muy cerca del Parque de las Iguanas, como le conocemos al Parque Seminario, que ese es su nombre real, está Almacenes Buen Hogar en pleno centro, pero también hay un almacén enorme, lindo, súper bien decorado en la Plaza Proyectos, en la vía San Borondón, a lo que usted va por la vía San Borondón en el kilómetro 10, antes, virando por Amagua, la central de agua potable de San Borondón, está el centro comercial Proyecto. Una seguridad impresionante, cámaras que te registran facialmente, guardias en los techos, una cosa maravillosa. Así nos toca vivir, así va a ser siempre y mejor que sea así. Entonces, bien seguro ahí en Almacenes Buen Hogar de Plaza Proyectos, este spot muy lindo con los empleados del personal maravilloso de Almacenes Buen Hogar y no se olviden que también están en la Víctora Milestrada y también en la Alborada y también en Quito. Almacenes Buen Hogar, les mando un abrazo. Sí, sus elementos son importados, son maravillosos, pero hay mucho nivel y lo más importante, buenos precios. Almacenes Buen Hogar, arroba Almacenes Buen Hogar también en redes sociales. Regresamos rápidamente al estudio, el tiempo apremia. ¿Cómo nos gustaría quedarnos media hora más con el doctor para que nos indique todo? Regresemos, gracias, nos fuimos de largo, para que nos indique todo para tener un buen corazón. En estas fiestas, cuide su corazón y en la vida entera, cuide su corazón. Repíteme su Instagram y su teléfono, doctor. arroba DR Mindgon en Instagram y el teléfono 099-059-2529. Gracias, Ángelo, por esta invitación. De verdad que estos temas hay mucho que hablar, mucho que decir y siempre buscar promover la salud y darle información práctica, útil a la comunidad. Me preguntan, no sé si eso se puede decir, el valor de las consultas en su centro. Por privado. Por privado. Por privado, preferiblemente. Pero nunca va a ser caro ir a un buen doctor porque además evita gastos de hospitalización. Exactamente. Y aceptan, por ejemplo, si la gente es afiliada a salud de cuasanitas. Exactamente. Si lo aceptan. Perfecto. ¿No tienen ustedes su propia membresía? ¿La van a sacar a futuro? Sí, hay una membresía en algunos seguros. Mindgon car, seguramente se va a llamar. Doctor, gracias de nuevo. Estamos a las órdenes y felices de poder abrirnos un poco campo, iluminarnos sobre un tema de la salud que sí, los ecuatorianos, doctor, en una encuesta reciente, los ecuatorianos están pensando, primero, en que les paguen a tiempo, segundo, en que sus hijos estén bien, lo cual es bueno, tercero, en la farra, cuarto, en las fiestas y al último está la salud. ¿Qué tal? Esperemos que eso cambie. Esperemos que eso cambie. Buenas noches, soy Angelo Baradona, esta noche con el cardiólogo Ricardo Maicon. Que viva la ilusión, que reluzcan tus sueños e irradies con nosotros la alegría de estas fiestas. Ven, prendamos la tradición, que viva el calor de estar juntos y unidos mantengamos la llama de la esperanza y la fe. Que vivan los destellos de amor, cantemos de felicidad, celebremos felices prendiendo tu colorida luz. Encendamos juntos este momento, este único instante. Con buen hogar, vive la vida, vive la Navidad. ¿Me das mi pavichancho, por favor? A ver, veamos si lo puedo. Claro que lo puedo. ¡Qué pescado! ¡Qué grande! El pavo, el chancho. Y es que el pavichancho ya se siente en el rancho. Quiero que te enteres que por solo 32,99, tres cuotitas de 32,99, te puedes llevar tu pavichancho, una pierna de cerdo y un pavo. Además, un combo parrillero para 5 personas totalmente gratis. Y es que definitivamente el rancho está marcando la diferencia. Gracias, David. Sí, el pavichancho ya se siente en el rancho. Por la compra de tu pavo navideño y tu pierna de cerdo, llévate totalmente gratis un combo parrillero para 5 personas. Dese tres cuotitas de 32,99. El rancho marcando diferencia. Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-549-150. Prefectura del Guayas. Autorización número 3146 CNE Elecciones 2023